Este es un concurso único en el mundo, su objetivo es defender y promover la libertad a través del ensayo y vaya que ha tenido buena respuesta. Es ya la decimocuarta edición de ensayos Caminos de la Libertad, una idea del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, idea que llegó para quedarse. En esta ocasión se recibieron 477 trabajos, no solo de México, sino de países como Francia, España, Uruguay, Brasil, Cuba y otros más. Qué bueno que estemos todos conscientes de que promover la libertad, de querer a la libertad, de glorificar la libertad es muy necesario, es muy necesario. Tal vez es más probable que haya resultados si logramos agitar las conciencias de las personas. Caminos de la Libertad es un proyecto que busca discutir y preservar la idea de la libertad. Es producto de una reflexión de Ricardo Salinas Pliego sobre el creciente olvido en el que hemos dejado a la libertad. El primer lugar fue para Chile con la obra de Felipe Schoenberg titulada La Libertad como Utopía y el Liberalismo como Orden Social. Además en esta ceremonia se otorgó el reconocimiento Una Vida por la Libertad para el escritor cubano Carlos Alberto Montaner por dedicar todos sus años a la promoción de este importante valor. Muchas gracias a todos por haber tenido la cortesía de venir esta noche a compartir con nosotros y compartir con los liberales esta verdadera fiesta del espíritu que es la reunión con Caminos de la Libertad. Cuando vemos las economías que tienen más éxito, pues ciertamente son aquellas que tienen este marco institucional mucho más sólido, que tienen valores republicanos mucho más arraigados. Y el resultado del progreso y del bienestar para la enorme mayoría de la gente pues está a la vista. Así Grupo Salinas refrenda su compromiso de seguir promoviendo la libertad a través de conferencias, presentaciones de libros, exposiciones y concursos, pues de lo que se trata es de lograr un cambio positivo en la sociedad en la que nos rijan los valores, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias.